Bajo el lema Reconocernos para Saber Lo Que Somos, este 2024 regresa al Festival Miradas, espacio en el cual sus asistentes vivirán una experiencia en torno a tres componentes, Festival Encuentro y Mercado de Cines y Artes Audiovisuales. Estamos principalmente concentrados en posicionar y darle mucha fuerza y relevancia al sector audiovisual y cinematográfico. En nuestra rueda de negocios vamos a tener principalmente participantes nacionales. Queremos darle muchas oportunidades al sector local, que tenga la posibilidad de conectarse entre sí, que tenga la posibilidad de conectarse en sí con la industria a nivel nacional. Para esta edición el festival contará con actividades de exhibición de cine y artes audiovisuales, oferta de espacios para el fortalecimiento del talento y los proyectos locales, así como oportunidades de desarrollo empresarial y creación de negocios. Vamos a estar haciendo, digamos que ahorita como mencionábamos, hoy damos pues como el banderazo y vamos a empezar a generar las convocatorias para poder abrirlo a la industria para que puedan participar. La cita es del 20 al 24 de noviembre con Miradas, festival que tendrá un énfasis iberoamericano y exhibirá más de 50 obras entre cortos y largometrajes, cine expandido y otros formatos. La cita es del 20 al 24 de noviembre con Miradas,